Todas las rodillas se doblen Todas las rodillas se doblen Toda rodilla se doble, al poderoso nombre de Jesús Al poderoso nombre de Jesús Al poderoso nombre de Jesús Toda rodilla se doble Toda rodilla se doble Toda rodilla se doble Al poderoso nombre de Jesús En las simulaciones Mil veces por siempre de Dios En la desesperanza Mil veces por siempre de Dios En medio del peligro Mil veces por siempre de Dios Y en medio del pecado Mil veces por siempre de Dios ¡Vamos! 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 a la mujer un rato, ir a las velaciones, pero esa es mi función mía, es casi de hecho estar detrás de este equipo, hay otro gran equipo atrás de todos nosotros también, para darles de comer a veces los compañeros que llegan a la obligación, la obligación que es la más grande, y que está la segunda, que es la de octubre. Mi nombre es Manuel Tlactoa Guisa, me van a disculpar que haga yo un poquito honor a mi apellido, Tlactoa significa el que habla, y si hablo, pues una de las cosas muy importantes que me tienen en lo que es la tradición de los concheros, es que entré por una motivación de cuando era niño, porque mis padres me llevaron a la villa, y ahí vi a los danzantes, y se me quedó grabado, el caso es que cuando vine aquí, al cerrito de los remedios, vi que danzaban, y pues me gustó, pero veía yo que los compadritos, llegando a la hora de la comida, se iban a comer cada quien por su lado, entonces venía el compadre de Tepeclispa, don Faustino Rodríguez, y pues yo me acerqué a él y le dije, compadrito, ¿qué le pareciera si dentro de un año yo le traigo comida? ¡Uh, sería fabuloso! Bueno, le dio mucho gusto, ya era grande, venía con su hermana Carmelita, como me acuerdo, ¿sí? Y pues el próximo año ahí estuve, traje la comida, y así estuve como tres, cuatro años llevándoles la comida allá al cerrito, entonces nadie participaba, nadie, solamente tenía que ir yo, y a veces alguno que creía en mi palabra, me ayudaba a subir las cosas, pero jamás lo volvía a repetir, ¿sí? No le gustaba, se arrepentía de lo que es subir la comida, y como al cuarto o quinto año, le dije, oiga compadre Faustino, ya le decía yo Faust, compadre Faust, yo quiero ser avanzante, quiero ser conchero, ¡oh, sería fabuloso! dice, ¿de dónde es usted? Yo soy de aquí, ah, bueno, pues a ver, vamos a ver quiénes son los jefes de por acá, y pues ahí resultó don Jacinto Tomay, don Rufino Tecua, ¿sí? Y pues ya me recomendó con ellos, ¿sí? Entonces don Jacinto me dijo, vaya usted a Zacatepec, ¿para qué? Pero pensó que no iba a ir y así fui, y la cuestión, por X causas, ¿sí? Vi como que se negó a recibirme, y, pues, después de todo, hasta el final de los años, éramos grandes amigos, después de todo, ¿sí? después de ahí yo fui con el compadre Rufino a su fiesta el 29 de septiembre, fui sin atuendo, y, pues, llegó el compadre Juan Pérez de San Jacintla, con su esposa Alejandra, con su hijo Antonio, con el compadre, este, de Jesús Analco, ¿sí? Y su esposa, y, le digo, ya estoy aquí para lanzar, dice, sí, pero, lo atuendo, dije, acá la hice, ya no, ya no lancé, pues nomás iba yo como para picar, a ver qué me decía, y que escucha don Juan, y que dice, compadito Rufino, acá tengo un traje que le va a quedar aquí, y, ya oye usted, póngaselo, le digo, pero yo no sé danzar, ¿sí? Pues póngaselo para que vino, ¿sí? Y me hizo, bueno, en esos días no comprendía yo el gran honor, ¿eh?, de que me dio que llevara yo su estandarte, ¿sí? Iba yo con mi atuendo y escondiendo la jeta para que no me conocieran la gente del pueblo, pues, y cuando estaba yo en la danza, pues para donde pegaba el aire, pegaba yo mi cara para que me la tapara el estandarte, ¿sí? Y así fue como comencé a estar con ellos, pero me comencé a dar cuenta que traían sus problemas, como todos los grupos, ¿sí? Traían sus problemas, mi compadrito Jacinto y mi compadre Rufino, y me acuerdo que de Zacatepec estaba don Tomás Jacinto, su esposa, la comadre Estel, su esposo don Rafael, ¿sí? Su, sus nietos también estaban en la danza, ¿sí? De Cuapa, pues aquí estaba mi compadrito John Tepedro, la comadre Heriberta, estaba también el compadre Heriberto Vázquez, ¿sí? Y conocí antes a don Pedro Pérez, Cecilio Pérez, ellos danzaban también, ¿sí? Y los primeros años en el santuario, me acuerdo que no venían los de Ameca, venían la gente de los hermanos Barreda, Carlos y Manuel Barreda, ¿sí? Y después, al poco tiempo, ya vino don Paus, ¿sí? Digo, a lo mejor los de Ameca, y ya se integraron. Para eso, yo ya había yo contratado, bueno, dice que contratado, que se hiciera una misa en la capilla de Naturales, y ahí me acompañaban los compadritos a la misa, y yo les decía a don Paus y a doña Carmelita, que por quién se iba a pedir, por el ánima sola y las ánimas conquistadoras, sí, de los cuatro vientos, y allí con danza, y nunca había yo visto una misa con danza hasta que ahí vi cómo don Paus ordenó que se hiciera. Y ya nomás por ahí fue el último año que vinieron don Carlos Barreda y don Manuel Barreda, ¿sí? Y venía a, venía el jefe de jefes, ¿sí? Don Jerónimo Luna, ¿sí? Que yo lo conocí cuando tenía siete años, ni siquiera por aquí pensaba yo que iba yo a danzar, pero fui su danzante en la escuela, ¿sí? Y ahí, cuidado, mucho cuidado, porque llevaba uno como fuetecito y ahí si te quedabas parado porque te alineaba, órale, ¿a qué veniste? Ay, cabrón, más si te lo daban la narra izquierda, pues como hiciera surdo, pues te dolía más, ¿no? Y pues así empezó también, había una comadre de aquí de Cholula, ¿sí? Esa fue primero que yo, fue la comadre Marta, ¿sí? La comadre, era una bañera, ¿sí? Que se trabajaba en los baños a Chihuahua, y luego creo pasó a los, a los clavos, pero ahí estuvo la comadre Marta, y, pues, quiso, quiso Dios, ¿qué? Yo seguí con la de las comidas, después ya conocí ahí a mi compadre Cesario, nos conocimos, y ahora sí, los sonsaqué, nos sonsacamos, y, pues, aquí estamos, ¿sí? Y, pues, comenzamos a tener el grupo, yo me, yo me dediqué más a enseñarles a niños, a jóvenes, ¿sí? Eh, y tenía yo como unos 300, 250 niños, ahí tengo la fotografía de ellos, ¿sí? Y, pues, yo comencé a tener problemas, en primera, imaginen, subirlos al cerrito, estar cuidando a los chamacos, que se me perdiera uno, o se robaran a uno, ¿sí? Pues, ya mejor decía yo, el que pueda ir, que lleva a su papá. Luego, pues, comenzó el problema que existe, no solamente con los danzantes, no, sino existe en todos los niveles sociales, el alcoholismo, ¿sí? Y, pues, veían que algunos tomaban, iban los papás, y me decían, oye, oye, Tlatoa, no, pues, si a eso viene mi hijo, pues, mejor lo enseño yo, ¿sí? A tomar, veían, aquí, 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 también, así, decía, eh, pues, fui haciéndome de menos muchachos, y ahora, de vez en cuando, tengo ahí, mis grupitos, de diez, de quince muchachos, pero ya con, no, con toda la responsabilidad, y más cuando tenía yo alumnas de diecisiete, dieciséis años, las cuales, pues, eh, de momento estaban acá, y de momento se me perdían, diciendo, no estarán haciendo cuchicuchi, pero si imagínate, ¿no? Pues, todo, todo viene a tu imaginación, sí, cuchicuchi es un beso, y, entonces, pues, eh, así fui con ellos, y ahora, en la mañana, vinieron mis abejitas, ¿sí?, nos estaban esperando, y, bueno, se tienen que ir, son niños, y, la edad, ¿sí?, de nueve años, pues, inquietas, pero, bueno, vinieron otros, y me dio gusto, también, aquí está otro niño, compadre Chón, ¿sí?, pues, ya lo hemos escuchado, qué contento, y qué, qué agradable platica, ¿no?, miren usted, compadre, platica muy bien, y, pues, así es como estuvimos, como, entonces, cuando fuimos a levantar nuestro estandarte, ya hablamos, Cesario y yo, y, Cholula se gobernó, por dos jefes, ¿sí?, por el Akias, y el Trakias, a mí se me quedó, el Trakias, es el que se encarga, de lo de la Tierra, y está representado, por el Jaguar, y está representado, por, la Virgen de los Remedios, que es el Cosmos, y que Fray Diego Durán, nos habla, de que, el Cosmos, ¿sí?, 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 lo representaba, Chikonahuikiahui, el señor Nueva Yulia, y, también, eh, estuvo San Gabriel, porque, antes de que se llamara San Pedro Cholula, se llamó San Gabriel Cholula, pero, en el siglo XVII, vinieron, los padres, eh, jesuitas, y convencieron, a la gente de acá, para, que, se pusiera, como patrona de circular a la Virgen de Guadalupe, ¿sí?, se introdujo el guadalupanismo, y, entonces, quedó San Gabriel, y, la Virgen de Guadalupe, San Gabriel, sustituyó a Chicomecoa, a Siete Serpientes, lo pueden ver, en el Códice Saguntino, como aparece, y, tal, parece, que es una mujer, con una flor, ¿sí?, y, aparte, de que, San Gabriel, anuncia el fruto divino, de Cristo, Chicomecoa, aquí en Cholula, los que se queden mañana, va, pueden ir, a ver un ritual hermoso, que vivimos los cholutecas, viene, San Gabriel, ¿sí?, y, también tiene su flor, es el que anunció el nacimiento de Cristo, Chicomecoa, anuncia el nacimiento, de los primeros frutos, que la Madre Tierra da, y, luego, el inframundo, lo que está abajo, ¿sí?, el Tlexico, ahí, está, San Pedro de Ánimas, ahí estuvo, ¿sí?, Mictlantecutli, aunque, también, lo identificamos, con, Cholo, Quetzalcóatl, el que fue al inframundo, para recoger, los huesos sagrados, sagrados, exactamente, y, ¿quién es, sí?, San Pedro, pues, el que tiene las llaves del inframundo, del cielo, y, así, vivimos los cholutecas, y, así, tenemos el estandarte, atrás, tiene al arcángel San Gabriel, y, en sus esquinas, tiene, los nombres de Don Faustino Rodríguez, ¿sí?, tiene, también, de otro jefe, que nos dio su sombra, Antonio Aguilar González, de Querétaro, ¿sí?, Don Manuel Luna, de Clartelolco, ¿sí?, y el padre, el, de Santo Niño de Atocha, el jefe, Ernesto Ortiz, y, ya, después, ahí abajito, sigue, Don Rufino Tecua, Don Jacinto Tomay, que, en gloria, estén todos ellos, ¿sí?, y eso, eso es lo que cubre nuestro estandarte, a un lado está, que exaltehuella, es uno de los guías toltecas, ¿sí?, la gran palabra, Ixicogual, pie de serpiente, y, ahí, están, y, también, en el estandarte que tiene el compadre Cesario, y, ahí, en ambos estandartes, dice, segunda palabra y primera palabra. ¡Gracias!